Dulcemente, como una canción de amor, llegaste a mi corazón, y ahora te vas, te alejaste a mi. Dulcemente, como tu mirar así, como tu reír, hoy te vas, me dejas sin ti, no entiendes que voy a sufrir, sin tu querer y sin tu amor moriré, no tienes piedad. Al recordar que en tu besar, encontré la dicha y felicidad, y ahora te alejas, dulcemente, tal como llegaste a mi. Ahora te vas, te vas de mi, me dejas sin ti. La, 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 ahora te vas, te vas de mi, me dejas sin ti. No entiendes que voy a sufrir Sin tu querer y sin tu amor moriré No tienes piedad Al recordar que en tu besar Encontré la dicha y la felicidad Y ahora te alejas dulcemente Tal como llegaste a mí Ahora te vas, te vas de mí Me dejas sin ti Me dejas sin ti